Todas las actividades empresariales tienen un impacto sobre el medio ambiente, desde la obtención de materias primas hasta la distribución de los productos pasando por su fabricación. Para ser responsable a nivel medioambiental hay que optimizar en lo posible los recursos utilizados y tratar de minimizar el impacto, por ejemplo, medidas de ahorro energético. ¿Pero de qué otra manera están trabajando algunas empresas nicaragüenses el tema de la RCE? Es un tema que venimos trabajando desde su fundación y es el tema de brindar una información responsable. Se ha venido trabajando con los periodistas de cómo podemos vincular estos temas de la responsabilidad social en todo lo que se hace. Por ejemplo, se inició con el noticiero, pero la idea es volver este tema de información responsable, trasladarlo a todos los programas, hacerlo de manera transversal en todo el contenido de la programación del canal, pues somos el 95% de producción nacional y yo creo que es fundamental poder trabajar estos temas de manera responsable. Lo abordamos desde dos enfoques. El enfoque de formación, de formación hasta de valores, el tema de humanismo, el tema de inclusión, el tema de derechos humanos, y por supuesto, el tema de manejo de recursos, el manejo de agua, etc. en diferentes carreras. Eso es a nivel de currículum y de asignaturas que tienen que ver con el manejo sostenible y el desarrollo sostenible. Holcim, por ser una empresa de la Farch Holcim, está alineado a un plan que se llama Plan 2030 y que lleva varios componentes. El tema de sostenibilidad se toma a nivel global, a nivel de ambiente estamos tratando de reducir y haciendo esfuerzos concretos para reducir el consumo de agua por tonelada de cemento que se produzca, también teniendo impacto positivo en la comunidad, trabajando con comités de acción participativa. Los diferentes proyectos de RCE los vemos de manera más global, como desarrollo sostenible, y pensamos en una economía circular, para que pueda haber un retorno del beneficio que tenga la comunidad donde nosotros estamos operando. Nosotros abordamos la responsabilidad social empresarial desde el punto de vista de nuestra estrategia de triple utilidad, que consiste en generar valor económico, social y ambiental. Entonces, nosotros tratamos de vender nuestros productos, no a cualquier costo, ¿verdad? Eso por una parte. Y segundo, a nivel, desde el punto de vista social, tratamos de ofrecer los mejores beneficios para nuestros colaboradores, para nuestro público interno. Avances y desafíos en el tema de la RCE. Como academia yo creo que el avance es seguir trabajando, yo creo que las cosas no están completas todavía, seguirse involucrando, seguir sumando voces, seguir convocando a otros actores. Uno de los avances que hemos tenido es el tema de capacitación. No puedes hablar de información responsable si tus colaboradores, si tu personal en este caso, no entiende cómo trabajar este tema, el cuido que se le debe dar a esta información. Entonces, una de las principales cosas que estamos haciendo es el tema de capacitaciones. Capacitaciones con los editores, capacitaciones con los periodistas. Uno de los grandes desafíos es hacer que todos estos proyectos puedan ser conocidos por la sociedad, por otras empresas, por ejemplo el tema de agua neutral, y que también conozcan nuestros proyectos de alianzas con otros sectores, como por ejemplo los productores de esta finca, con los que nosotros podemos desarrollar este proyecto de agua neutral. Ellos protegen la zona buscosa de la cuenca sur y así, de esa manera, se infiltra el agua que nosotros utilizamos en nuestros procesos. Estamos trabajando en reforientación dentro de las plantas, pero además en fincas donde las plantas frutales puedan luego ser un medio de ingreso para la familia. En las escuelas estamos trabajando en concursos, además de la educación, para el mejor uso del agua. Además tenemos, por ejemplo, el tema de reconstrucción de vivienda, que tiene que ver más con un tema de nuestros colaboradores, para que vivan en condiciones dignas. ¿Cómo pueden trabajar una agenda sostenible desde sus empresas? Esto de la comunicación responsable no solamente viene del alto liderazgo, sino también desde los colaboradores, desde tus stakeholders. Por ejemplo, en el caso de Voz TV, alianzas con las universidades, alianzas con la empresa privada, alianzas con la ONG, con la misma comunidad, con la audiencia, es fundamental, con todos. Es decir, es fundamental para poder entender este tema de la sostenibilidad. Tienes que trabajar con los diferentes actores que te van a ayudar a ser realmente sostenible. Tomando en cuenta la experiencia de las empresas, creo que se pueden unir voluntades. Ya hay experiencias como la alianza de empresas sin pobreza extrema. Entonces, en la medida en que estas experiencias que llevan a evitar que dentro de las propias empresas existan trabajadores con pobreza por diversos sectores, por ejemplo, este tipo de proyectos pueden compartirse con otras empresas. Se necesita una agenda donde el trabajo unificado de algunas iniciativas que ya se están haciendo de empresas se puedan trabajar a otros niveles, a nivel institucional, a nivel de gobiernos locales y de gobierno central. Y creo que una mayor comunicación asertiva de lo que se están haciendo como esfuerzos individuales puede ayudar a que se den cuenta de los otros actores de la sociedad de que se necesitan unificar esfuerzos. Según especialistas, los objetivos de desarrollo sostenible pueden cumplirse en el marco de alianzas y compromisos con el apoyo de las políticas y medidas concretas, tanto del gobierno como de los empresarios y población en general.